Ya, ahí está grabando, ahorita está grabando No, le estoy enseñando a Julio Pero está mirando ya, pico Está mirando ya lo que yo estoy grabando No, 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 no Ah, ¿con quién lo haces? ¿Yo sé mirar qué salió el volumen? Sí, pero está grabando, ¿qué es? ¿Que no es nada? El carro es algo Uno, un minuto Una hora, dice. Yo voy a grabar siete horas. Siete minutos. Sí, eso cabe menos. 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 ¿Cuánto tiempo va acá? 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 ¿Cuántoă tiempo va acá? ¿Cuánto tiempo va acá? ¿Cuánto tiempo va acá? ¡Vamos! Te lo pongo en video Y ahí está grabando Ahí está Ahí chancas en el medio ¿Vas a apagar? No, te prendió ¡Vamos, vamos, 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 vamos Se da la vuelta cuando la negra te juega Estoy grabando todas las negras ¿Se cumplieron tus 7 minutos? ¿Ya apagó ya? ¡Vamos! Gracias.